el reto de los 30 días del chef cada día tendré que cocinar una receta diferente que me irán saliendo en esta cajita de manera aleatoria durante 30 días para conseguir completar el reto muy buenas guerreros muy buenas princesas segundo día del reto ayer hicimos un gazpacho andaluz y hoy toca ceviche pues venga tengo una lubina por aquí así que vamos a hacer un ceviche de lubina ingredientes filete de lubina media cebolla morada dos limones cilantro jengibre un chile y 4 langostinos cocidos empezamos sacando el zumo de dos limones y poniéndolos en un bol utilizo un colador para que no me caiga nada dentro y estrujando los con la mano suficiente no hace falta estrujar el limón al completo ahora en este zumo de limón vamos a añadir un par de cubitos de hielo de esta manera lo iremos manteniendo todo fresquito y el limón se irá rebajando cogemos una cebolla morada y cortamos la mitad más o menos en juliana y en finita ahora la cebolla morada cogeremos la introducimos dentro del bol y le damos cuatro vueltas con el limón cogemos un chile lo abrimos le quitamos las semillas y para adentro esto le dará el toque picante ahora añadimos un poco de cilantro este lo tenía yo congelado ya y picadito que siempre va bien y un poco de jengibre rallado lo mezclamos todo bien y nos ponemos con la lubina para quitarle la piel a la lubina cortaremos un poquito en la punta ahí y entonces con una mano sujetamos la piel y con la otra le vamos arrastrando el cuchillo en diagonal mirando hacia abajo de esta manera es muy fácil de verdad de esta manera quitamos la piel a la lubina y la dejamos limpia estos filetes ya vienen preparados sin espinas y nada ideal para el ceviche y una vez que tenemos extraída la piel de la lubina cogemos y la cortamos primero a tiras y luego a daditos ahora que lo tenemos todo cortado lo echamos en el bol con todos los demás ingredientes sobre todo con el limón lo mezclamos bien y lo dejamos reposar será entonces cuando el pescado se cocinará con el cítrico del limón y cogerá todo el resto de sabores lo dejaremos durante 34 minutos no más mientras aprovechamos para pelar unos langostinos cocidos una vez pelados los troceamos en trocitos pequeños y los reservamos y ahora emplatar cogemos un platito hondo removemos bien quitamos los cubitos ponemos el pescado en el centro y ahora colocamos los trocitos de langostino por encima y por último un poquito de cebollino para darle color y ya lo tenemos reto conseguido ceviche de lubina